Yey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos al canal de Bloodball En este domingo de Bloodball que estamos en directo en la plataforma morada, vale, no lo podemos decir porque como nosotros no somos importantes nos banean Y es el segundo partido de este equipo, el primero nos concedieron y ahora nos enfrentamos a Nurgel Que esto puede ser un dolor de huevos con hipo por lo feos que son, vale, son altamente feos, altamente feos y con muchas regeneraciones Vale, le ganamos en Factor Fan, no van con Jornaleros ni nada, o sea que, partido duro Bueno, por cierto, cambié, habéis visto el equipo de No Muertos Rempeje antes, vale, y ahora llevamos otro equipo porque el otro pues consideré que no lo teníamos al 100% 40, vale, también solo llevan un partido, 3 derrotas, 1 empate, madre mía niño, me han puesto al cojo Va con los 11 justos, vale, no, 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 no compro nada, no compro nada, tengo más valoración que él El que le llegue a comprar una mierda pincha en un palo, ¿sabes? Pero vamos, madre mía niño, madre mía, son horribles efectivamente Por cierto, ahora, eh, sí que espero que se vea a 1080, 60 FPS y de todo porque me cago en santodo y vaya día llevo de ordenador Recibir o patada, recibir o patada Ataco yo primero Ojo, no se mueve Bueno, vale, pues, por cierto, los nombres los estáis poniendo vosotros los del equipo, ¿vale? Es de Totanos, que tal os lo puse yo, porque tenemos por aquí a Winter Soldier ¿Que dónde está? A Winter Soldier Winter Soldier Bueno, no, perdón, que lo pusimos Bucky Barnes Bucky Barnes, que lo pusieron, por ahí tengo a Marta, que va a ser la que va a ser la encargada de Barbalon Donde está Bueno, eslizones atrás Aquí queremos una zona de galleteo bastante amplia Los eslizones atrás Aquí más galleteo Eslizones atrás, hemos dicho Vale, aquí volvemos a repetir la zona de galleteo amplia Me han dejado muchos Me han dejado muchos para Eh, espérate, no Aquí, Marta, aquí Estos por aquí Vaya, no, que no, tanto no Uf, en serio, se maneja fatal Bueno, mira, voy a poner Incluso dos a recoger el balón Incluso dos a recoger el balón Vale Esto es la faena que tienen Principalmente es que tienen apariencia asquerosa Que antes de pegarles Necesitamos Por cada manager de D6 Animadoras Eh, tacos engrasados Un adversario sin el rasgo solitario Disponible ¿Cómo? ¿A mí que me... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿me has puesto uno con solitario? No ¿Se lo has puesto a él? No ¿Ha cogido un jugador? Ah, no Madre, si este está tronchado Vale, a ver Lo primero que hay que hacer Es asegurar balón No, aquí Vale Y vamos a empezar con el galleteo Solo tengo un reroll Así que espero que no me venga muy mal lavar La primera F Eso, eso Allí estoy bien Vale La segunda Al pozo Sumamos al ataque Ahora repetimos lo mismo por este otro lateral Me ha dejado muchas Muchas tortas sueltas ¡Uh! El primer y el único reroll que tenemos Y ya Nos toca jugar con todo el cuidado del mundo Pero me la tenía que jugar Lo que no tenemos controlado balón ni nada Madre mía Vaya dados Vaya dados A ver, que este está tronchado Vale Vale Primero yo creo que va a ser Asegurar balón Así que Marta, cariño mío Vienes para aquí Siempre y cuando cojas balón Que no lo coges Que bonito empieza todo Que bonito empieza todo Que me ha salido Que me ha salido Un dos y un tres Atrapar tres más Pero se me ha sacado un tres Porque me ha salido menos uno Y el menos uno es asunto de qué Si no tienen solitario Ni tienen nada Atrapan a tres Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ojo la cabrita Que me empotra Bueno, él va sin reroll ninguno O sea que Me abre armadura Uy No, no me abre armadura Madre mía Se me ha inventado el juego Esto que tiene animación en todo Madre mía Puedo ser el tal partido eterno Otro que me tira Otro que me tira No sé quién será el pesado Que está intentando acceder A las cuentas de 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 Microsoft Pero bueno Que se sepa que es un pesado Me he intentado Entrar en este momento Tres veces Venga, ¿ahora qué haces? ¿Qué haces, tigre feo? Vamos, de todas maneras Lo tiene un poco complicado Entrar a la cuenta Si estoy jugándolo Usándolo yo Ha retrasado a ese Vale Bueno, pues mi jugada Levantando 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 Marta, cariño mío Recoge balón Y te vas A esta zona De aquí Si te da La realísima gana Tres más A recogida ¿Y este por qué Cuatro más? Madre de Dios Espérate A ver si llegamos A coger el balón Hostia Ya no sé Si me sale más a cuenta Pegar o no pegar Si no estamos cogiendo el balón Atrapar Tres más Me sale un tres Menos uno El uno Que no sé de dónde Leche sale Fracaso Ala, pues muy bien Me ha salido un tres Atrapar Atrapar Tres más Me sale un tres Menos uno Menos uno ¿De qué? Fracaso Vale Perfecto Ya el Sin re-roll Le está saliendo todo A con más picha al culo Muy bien ¿Ves? Todo Madre mía Es que ahora mismo No tengo ni área Por donde He perdido dos turnos Y no empecé a hacer nada No tengo ni pasillo Por donde ir Él no falla Una Joder Si es que de los dados Que le han salido A mí ya me había salido Un ambos derribados Dos Este es el partido De conceder Pues porque me he tirado Media hora Para buscarlo Pero vamos No me fastidies Macho No me fastidies Que van cinco tiradas Para sacar un puto tres Que van cinco tiradas Porque son No, perdón Dos Seis tiradas Cinco tiradas No, seis tiradas Para sacar un puto seis Un puto tres Hostia Macho Más de un tres Ahora voy a pegar un poco Porque vamos Espérate Ahora dos calaveras Pum A pastar No ocupas Que necesito Tapar huecos A tu casa Por aquí tengo a alguien No Vale Por favor Tres más Es un Solo un tres No, quieto Acelera Como para sacar un dos Hostia Salió Salió Válgame Vale Protegemos balón Porque vamos Harto como loro Vale Tú vienes hasta aquí Que el otro no llega Hacemos lo que es la cajita Normal y corriente Por aquí Vamos a cerrar la caja Vamos a A meter galletitas Por algún lado Aquí no Aquí sí A dos daditos Nada Aquí Al gordo este No hay manera De pegarle A dado Pero a dado No me parece Vale Lo que quiero Quiero cerrar por aquí Y desde aquí Vale No ocupas Y te vienes hasta aquí Hasta Ahí Tú te vienes Aquí Para controlarme A ese Y le pegas Tú A dos Qué mal En serio Tú no le pegas A nada Porque no le pegas Que no hace falta Pues me la juego A dado Aquí Bueno Pues no me la juego A dado Bueno Hemos evolucionado Madre mía Hemos empezado a atacar En el turno 4 Joder Es que no le he No tendrá Mira Venga Goku ven aquí a animarme Ven Ven Pues no Goku no vengas Madre mía Niño Madre mía Joder Es que a mí me han salido Todo empujones Y al todo post Qué bonito es este juego No sé Al final me rompe Al final me crujes ¿Dónde estaba el que estaba Hacho mierda? Bueno Menos mal Menos mal Que le falla alguna ¿Dónde estaba el que estaba Crujido ya? Aquí Tú Eres mi objetivo Bueno Mi objetivo es Ir a por el touch Rápido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con lo que yo Y sin paraguas? Coge Coge El de ambos Rebidivados Que te da Te da premio Señor Dame paciencia Señor Dame paciencia De Cinco golpes Que ha metido ¿Quién está crujido? Este Este Tiene menos Movilidad Y si está Tiene menos Movilidad Tiene menos Movimiento Coño Me estoy liando Y si tiene menos Movimiento Quiere decir Que se lo han crujido Tiene la La rotla No me acuerdo La espinilla rota Al suelo Tiras una esquiva Con un cross y goal Que tiene Con la prensa Es que Es que Una cosa es que Tenga suerte Y otra Vale Este Voy a dar En contra Pero si me quito Este del medio A este Me va a quitar Alguien del medio Hombre Por favor Ahí ya no le suma Y Ocupo Ocupo A cross y goal Me lo han dejado Que lo necesito Quitar de aquí A este Y ponerlo Ahí El cross y goal Lo quiero Aquí Cubriendo a la cabra Y cubriendo al gordo Vale Luego A ti te quiero Por aquí Y a ti por aquí Perfecto Por aquí No puedo Entrar Vale Y si estaría Bien ahí Para avanzar Alguna yardita Que otra Aquí seguimos A dado Pero aquí Ya estamos A dos lados Pero me sale Una mierda Y aquí ha dado Si sale bien Bien Y si no Pues venga Vale Pues los dos a suelo Que bien Que bonito Que bonito Ni un Puto Pou Madre de dios Madre de dios Chaval Aquí he tirado A este De De diez tiradas He tirado a este Y a este Porque eran ambos Derribados Primeras flechas Que te salen Hijo de mi vida Yo tengo más flechas Que los indios Me llamaban Poco juntas Madre mía Chaval Madre del amor Hermoso Y diseñor Te salió tonto Te ha salido tonto Gordo cabrón Que cochas Me has dejado Una cabrita Muy rica Con fuerza 3 Contra un fuerza 5 4 No quiero decir nada Y lo digo todo Venga vamos 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 Coge Coge ambos Derribados Anda Majo Que me estás cayendo Como la mierda Me estás cayendo Muy mal Y mira que eres malo Porque no está No está haciéndome Una colocación Que diga A cuatro esquivas Y le sale un pedazo De seis Ay señor Bueno Venga va Pum A pastar No ocupo Golpe mortífero ¿Para qué? Golpe mortífero ¿Para qué? Y tú Si te pones Un poco tonto Bueno Si te llevas Para el suelo Casi es mejor Y te controlo Ahí Le he dado De abajo Ahí la armadura Era un mito Vale Por ahí Lo tenemos Listo Claro Este se ha desactivado Este se ha desactivado Vamos Ahí Y ocupas Aquí voy a dado Aquí voy a dado Pero yo ahora Lo que quiero Bueno Tú te vas a comer Una pateadita Tú te vas a comer Una pateadita Sabrosa Vale Este para el suelo O no Porque no sabemos Tirar a la gente Al suelo Y te vas a poner A controlar A este Estupendo Vale Como no tengo Ninguno Con Puntos de Veteranía Tú aquí Que al lado De De Croxigor Estás muy bien Tú Tienes que Cerrarme Por aquí Por si acaso El Croxigor Se me desactiva Me lo tumban O cualquier O cualquier catástrofe Natural Tú Vas a coger A este hombre Y a siete más Lo vas a matar Mátalo O no le vas a hacer nada Porque eres un mierda seca Y tú Vas a dado Y si te caes Lloraremos un minuto Haremos un minuto De silencio Por ti Bueno Que no te caes Pero te pones Ahí al ladito Que estás muy bien Ala Uy Madre mía Que a gusto Cuando te sale Un turno Normal Bueno Normal No muy dañino Vale a ver Yo tengo bastante buena cobertura Lo que no tengo es pasillo Porque he perdido muchos turnos En recuperar el balón Pero que vamos Venidme a por el balón Tela Lo tiene complicadete Bueno Espérate a ver No siento que beses tú Espérate no siento que beses Lona Yo ahora intento una esquiva Me tiro Y ya no me tienes que Y ya no me haces La La de tirarme al suelo Esta sí que me molesta Pero bueno Tú vete llevando jugadores Para aquí Y déjame esto de aquí Libre Que te lo cuento A dado A dado A dado Majo Ah bueno Si usas el Blitz No A dos dados Si usas el Blitz No es a dado Porque le suma la fuerza Al Los cuernos Me vas a hacer unas líneas Una defensa Aquí Bueno Si sumas alguno de estos dos Todavía te puede valer Pero este hombre de aquí Y este de aquí Levántalo Levántalo Este no se levanta Que está dormido Este está aquí dormidito A la siesta Más a gusto Que un arbusto Bueno Necesitas un poco de apoyo Porque tengo más fuerza que tú Con cualquiera Al suelo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hombre ¿Qué ha pasado? Ten cuidado Resbalas ¿Qué te ha pasado? Hijo ¿Cómo te me amabas? Vaya Te has caído Me han dado puntos de veteranía Por eso No sé si me lo habrán dado ¡Mira! ¡Va aquí van! Vale Pues estupendo Se nos acaba de poner esto ¡Uf! Primero voy a levantar a este Por si cagadas posibles Varias ¿Qué va a ser que no? Ahí estás ¡Uf! ¡Chaval! ¡Vamos! ¿Me puedo venir hasta aquí? Vale ¿Qué? Espera Quieto, quieto, quieto Este no llega Y este me la jugaría a dado Vale Pues Este hasta dónde me llega Vale Podría ponerme por aquí Podría ponerme por aquí Estupendo Para ponerme por ahí Necesitaría ponerme A este aquí Con una aceleración Porque este me estorba Pero Este tiene que llegar sin acelerar Y por si acaso Ahí Vale Vale Tú vas a clavar aquí Recordamos que estos de aquí No me afectan Pero Uf, esquiva, ¿no? ¿Por qué tengo que esquivar? Ah, bueno Porque está el imbécil este aquí Bueno, tú vas a quedarte aquí Esto es una lástima Que no me llegues a Bueno, me llegues a apoyar este otro lado Está bueno, aquí Por aquí voy a dado en contra A dos en contra Aquí voy a dado Pero bueno No me queda otra Pum A pastar No ocupes Hola, chaval ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niño! Aquí voy a dos dados ahora Si mal no me equivoco Voy a dado Pero me interesa más Porque este no se mueve una mierda Este mueve cinco Cuatro Me interesa más Este a dado Y ahora este Me da igual el resultado Guau, pero si es eso Si es eso Cremita, chaval Si es eso Cremita ¡Ole! ¡Qué turnazo, chaval! ¡Qué turnazo! Tenemos el touch A punto Le podemos tortuguear El turno que nos queda ¡Vamos! A pastar, niño El niño se va a quedar en el suelo Ahí está estupendamente Ah, no, no No se va a quedar en el suelo No se va a quedar en el suelo Ah, no, no No llegas No llegas No llegas Tú no llegas Buah, lo primero aquí A tres daditos A tres daditos A placer Vale, espérate Venga, tío Venga ya, hombre Venga ya, hombre Bueno Pues nada Otro que nos tiran del cable Pues este es el partido Que hemos tenido El domingo de Blood Bowl Porque el otro también Nos han tirado del cable Así que nada Vídeo corto Pero espero que os haya gustado Si es así No os deis un dadito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribíos si no estáis suscritos Compartid este vídeo Y tenéis un amigo muy muy guay Que digáis Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur